En el vídeo anterior, hubo algunos comentarios mencionando el sueño de Isaac que sale en algunos pisos y que da a entender que el os de alguna manera existe y se esconde en su desván. Para mí esto lo único que hace es reforzar aún más mi teoría de que no es más que la imaginación de Isaac. De hecho, la similitud con la Biblia, en el capítulo que Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, cosa que se me había olvidado mencionar, acentúa mi creencia aún más. El hecho de que se presente a Lost en un sueño tiene un significado literal. Los sueños que vemos entre los pisos son realmente sueños de Isaac, por lo que Lost es definitivamente parte de la imaginación de Isaac. Pero al igual que Lost, el resto de los personajes lo son. Mucha gente debate que Maggie fue la hermana de Isaac y que murió. De ahí todas las peleas de los padres de Isaac y la locura de su madre. Mi teoría se acerca un poco a eso. Isaac tiene una enfermedad conocida como trastorno de personalidad. Los problemas en su casa le han llevado a desarrollar varias personalidades internas, que son, en este caso, los personajes del juego. Cada personaje podría significar una faceta de Isaac. De hecho, todos los personajes son exactamente iguales, excepto por algún pequeño detalle, pero se puede ver que no son más que Isaac con un disfraz. Empecemos por el más polémico de todos, Maggie. Según lo veo yo, Maggie nunca ha sido la hermana de Isaac, o al menos no ha llegado a serlo. Durante todo el juego vemos muchos símbolos que hacen referencia al aborto. La percha, por ejemplo, es un método muy antiguo para abortar, y muy doloroso también. Maggie estuvo cerca de ser la hermana de Isaac, pero por algún motivo su madre abortó. De hecho, se puede ver como Isaac y Maggie nunca aparecen juntos en una misma foto. Sin embargo, sí que podemos ver a Maggie en algunas. Pero esta no es más que a Isaac con una peluca, quizá buscando una forma de complacer a su madre, o quizá de complacerse a sí mismo. El resto de personajes son facetas un poco más obvias de Isaac. Por ejemplo, Sansón representa al Isaac más agresivo. Tales eran los problemas mentales del pobre crío, que se vio obligado a separar su personalidad en distintos seres en su cabeza. Realmente pienso que el resto de personajes femeninos tienen todos que ver con Isaac queriendo complacer a su madre, que en el fondo quería una hija. Por otro lado, se observan muchas figuras pecaminosas de la Biblia, como Judas, Azazel, Caín, que podrían simbolizar, tal vez, toda la culpabilidad que Isaac tiene sobre su situación. Luego, tenemos tres personajes que son los que conseguimos con más tiempo de juego. Estos son un poco más abstractos y tienen más que ver con el futuro de Isaac que con su pasado. En primer lugar, Blue Baby. Es bastante obvio que este personaje es Isaac muerto. Todas las pistas apuntan a ello y no parece haber nada que diga lo contrario. Pero ¿qué pasa con Keeper y Lost? ¿Podrían ser el alma y el cuerpo de Isaac tras su muerte? Blue Baby simboliza un muerto, pero un muerto asfixiado y de color azul. Con esto podemos intuir que acaba de morir. No ha perdido el color corporal y está azul de asfixia. Keeper, sin embargo, muestra tonos grises y facetas de sequedad, como de alguien que lleva muerto mucho tiempo. Pero ¿por qué gira tanto en torno a la codicia este personaje? Volvamos a la Biblia. Según sus escrituras, el suicidio es uno de los mayores pecados existentes. Y también el acto más egoísta y codicioso. Es por ello que Isaac se ve a sí mismo cuando muera convertido en pura codicia y egoísmo. Es por ello también que Keeper existe. Y esto significa que tal vez Isaac sí que supiera que iba a morir si se encerraba en un cofre, y aún así lo hizo. Tenemos pues, por último, a Lost. Al haber cometido suicidio, el alma de Isaac no podrá ascender al cielo. Se quedará pues para siempre en la tierra, como un alma en pena vagando hasta el fin de los días. Y así es. De hecho, el nombre completo de The Lost es The Lost Soul, o el alma perdida. Me gustaría también aportar una pequeña teoría más que tengo. Lost y Keeper representan el alma y el cuerpo de Isaac. Pero ¿quién representa la mente? Creo que este último puesto le corresponde también a Blue Baby. Hace un año hice un vídeo hablando sobre el significado de Haas. En este explico cómo es la misma mente de Isaac, alertándole de la inminente muerte que le espera. El color azul le está muy relacionado con la asfixia que está sufriendo Isaac. Pues bien, Blue Baby, o al menos como lo vemos al enfrentarnos a él, es la representación final del estado de Isaac. Es su mente diciéndole por última vez que está al borde de la muerte. Es una advertencia más para Isaac, que sigue sin querer escuchar. Y como en cada partida, cada vez que comenzamos de nuevo a jugar, muere irremediablemente. ¡Suscríbete al canal!